Añasco Hermosa que navegantes, primero vieron al llegar aquí, hermosos valles, aguas cristalinas, el río grande y el coquí. La historia cuenta que aquí ahogaron a Salcedo, y que en el salto una India de noche se ve, que linda gente en Añasco siempre encuentro, orgulloso de vivir aquí estaré. Añasco, tierra del alma, eres un pueblo de amor y fe, Añasco, tierra querida, siempre orgulloso de ti estaré. Añasco, tierra del alma, eres un pueblo de amor y fe, Añasco, tierra querida, siempreverá. Gracias por ver el video.